Maná elimina canción de Nicky Jam tras su apoyo con Donald Trump, Villalona. Bueno, la banda mexicana... Ese huevo que puso Maná. Espérate, vamos a darle contesto a nuestra gente. La banda mexicana Maná tomó ayer domingo la decisión de poner fin a su colaboración con la estrella del reggaetón Nicky Jam, quien el pasado viernes manifestó su apoyo a Donald Trump, candidato por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. El grupo mexicano explica en su decisión de que han apoyado y defendido los derechos de los latinos en Estados Unidos y en el mundo, y ha mostrado su oposición a Donald Trump por sus declaraciones contra los inmigrantes latinos, sin importar su estatus legal, a quienes ha calificado de criminales y violadores. Ahí está la declaración. Esto ha sido tendencia en lo que ha sido de ayer domingo para acá. Esta decisión de Maná. Yo creo que eso de involucrar la música y el arte con ideales políticos y más viniendo de una persona ya como Maná, ya una persona de una larga trayectoria y de muchos años, usted venir a mezclar sus ideales políticos, sus ideales comunistas, o todo lo que usted aspire o lo que sea, venirlo a mezclar a esta altura de juego con una colaboración musical, con el arte, con el trabajo. Yo creo que eso es algo que no es ético, realmente. Entendemos a Maná, entendemos su preocupación, entendemos su... ¿Me entiendes? Pero la política no se debe mezclar con la música ni con el trabajo. Si usted y yo trabajamos juntos, que usted apoye un partido político y yo apoye otro, no quiere decir que tengamos que romper pan y todo, y que por la mitad, y usted diga por allá y por mi lado, porque son ideales. En este mundo, señores, la salvación es individual. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con el otro. Si usted tiene su opinión, yo tengo la mía. Si usted apoya a una gente, yo apoyo a otro, eso no es problema. Pero lo que es trabajo y vaina, yo veo algo demasiado ridículo. O sea, yo veo eso demasiado ridículo de que Maná bajara el tema con Iguillán de todas las plataformas digitales sin necesidad. Por un ideal político. No, Maná, usted es una persona demasiado madura ya en todo esto. Usted viene y dice que no colaboro con Racita, ni que ya no es Racita. De lo que usted dice, ahí mismo, entonces, está chocando. Porque vamos a darle paso primero a la siguiente llamada. Saludos. Saludos, ¿quién nos habla? ¿Desde dónde? Saludos. Saludos, buenas tardes. Adelante, Manuel. Sí. ¿Se escucha? Sí, Manuel, dale. Ok, es Manuel que le habla, el tranquilo, Angel, la familia musical. A ti. Quiero felicitarte porque tus comentarios están muy coherentes. Gracias. He visto una gran superación tuya en cuanto a tu trabajo. Gracias. Se puede ver, se puede visualizar. Con respecto al sondeo, totalmente de acuerdo. El sondeo como que no hace química en el programa. Creo que el sondeo debe ser para otro programa. Entiende. Entonces, quise llamar para apoyarse, Angel, de que el sondeo no está para este programa de ustedes. Gracias, gracias. No soy yo el que lo digo, el pueblo. ¿Entiende? Continúo, compañero. Gracias, Manuel. Esa diversidad de ideas, como usted dice, que así mismo debemos respetar a Mana. Te voy a explicar por qué. No estamos hablando de Honguito Gua. No estamos hablando de, ¿cómo que se llama? De PN30. De Dillon. De Dillon Baby. Estamos hablando, óyeme bien, de la universidad musical. Se ven al caño en ese ámbito, hermano. Del grupo, escúchame. Se ven al caño en ese ámbito, hermano. De un grupo de rock, podríamos decir, uno de los más exitosos de todos los tiempos. Estamos hablando de un grupo de personas que han mostrado, a través del tiempo, una gran, podríamos decir, un gran compromiso con lo que es el sentir y el clamor popular. Porque recuerda usted que la música es la expresión de los pueblos. Y Mana desde siempre ha tenido, el que sigue la línea de Mana, desde desaparecido. O sea, ha mezclado mucho lo que es su música con el sentir popular y con los clamores. Por ejemplo, usted analiza en la canción Desaparecido, es donde Mana habla precisamente de una problemática que tiene México con las desapariciones. Cuando los ángeles lloran, habla precisamente de la deforestación en la selva amazona. Ana tiene 15, habla de lo que es el problema del embarazo infantil. O sea, ha sido un grupo que ha mostrado, a través del tiempo, coherencia. ¿Y para qué grabamos con el artista, entonces? Con Pedón. Se hacen las fusiones musicales basadas en el momento. Y un ejemplo, ¿por qué deciden hacer esto? Porque Mana desde siempre ha sido un grupo que se ha vendido como pacifista y siempre han criticado y han tenido suposiciones. Y lo mismo, por ejemplo, Darie Yankee. Con Mana lo que hay que hacer, mi hermano, es que antes de grabar, que le llenen una hoja de requisitos. ¿Quién te apoya? No es eso. Darie Yankee, Darie Yankee con el caso de Venezuela, le dijo de todo a Maduro. Darie Yankee fijó su posición. Porque yo entiendo que hay muchos artistas que le vale madre lo que esté pasando en el mundo porque viven en su bubujas. Pero hay otros artistas que están muy, pero muy comprometidos con la causa y que viven muy, muy cercanos a su realidad. Y Mana, repito, no estamos hablando de un grupo de come comía. No estamos diciendo de un grupo de gente que lo que andan buscando es vender discos. A Mana le vale madre ese canto con Nicki Yang. Que, por cierto, debo reconocer, no lo he escuchado. No sabía que habían realizado una colaboración. De manera justa lo digo. Pero, conociendo la trayectoria de ese grupo, el cual, repito, me gusta muchísimo porque es un grupo que desde siempre ha sabido mezclar la música con el clamor popular. Y un grupo que ha mostrado coherencia. Y no es un grupo que está pendiente de vender tres CDs ni a vender diez taquillas. Sí, porque no podemos, por un lado, venir a esto y después por aquí. No comparto su comentario. No es ético. Pero que espérese. ¿Le parece bien que yo como comunicador esté promoviendo el odio y el racismo? O esté, por ejemplo. ¿Qué es el requisito, entonces? Cuando vaya a grabar con un artista, lléname esa hoja. ¿Usted ha apoyado en el truco? Para saber y tacharlo. Pero no es eso. Yo le voy a dar un dato, muchachos. Hasta hace poco, creo que unos seis meses, el propio Nicky Jam dijo en televisión en una entrevista que él no está con políticos, que él no toma partido en cosas políticas, que es lo que está concentrado en su música y en su vida personal. Como hemos hablado aquí en el programa, pues él está ahí mejorando con estas situaciones que tuvo anteriormente. Entonces, si él hace seis meses, yo lo veo y me dice, ah, yo no estoy en política. Y entonces me sorprendo viéndolo con Donald Trump. Entonces la gente se va a preguntar, ven acá, ¿qué fue lo que le pasa a este hombre? Pero eso son cosas de él. No, pero es que son cosas de él. Pero entonces está bien, son cosas suyas, yo le respeto. Pero es como un ejemplo yo, que diga, líder, hacemos un video usted y yo hoy, ¿verdad? Y, por ejemplo, en mi caso, yo no comulgo con el comunismo, ¿verdad? Yo no comulgo con dictadores. Y usted y yo hacemos un video y están en el canal mío de YouTube. Y usted entrevista a Nicolás Maduro, un ejemplo, yo lo borro. Fuá, desvinculado, no tengo gente que yo no quiero saber. No tengo, por ejemplo, vínculo con usted, usted hace lo que usted entienda. ¿Me doy a entender? Y por eso es que yo he dicho que Maná muestra coherencia en todo su accionar. Comprometido con el medio ambiente, comprometido con la buena causa, comprometido con todo, porque con esto se está relajando mucho. Usted sabe que Trump, independientemente de todo, que son cosas que yo no entiendo, que veo muchísimos dominicanos, que queremos a Trump, gente que se fueron en Yola y sacaron papeles ayer y están permitiendo que se promueva el racismo. Y en un mundo donde estamos, por un lado, hablando, exigiendo democracia, no podemos, por este lado, venir a estar hablando de racismo. Son dos males, como si bien es cierto que el comunismo trae opresión y siento de vida de gente que se ven afectada, también lo mismo ocurre con el racismo. Muchísima gente se ven afectada por esta vaina y no podemos permitir que en estos tiempos el mundo siga dándole vida a eso, a lo que es el racismo. Mira, aquí hay mucha tela por donde cortar, cada quien tiene opiniones diferentes, pero yo me voy por una parte en la que decía Aris Mendes, o sea, yo estoy neutra, me voy a una parte que decía Aris Mendes en el ámbito de que ellos siempre se han caracterizado, ese grupo maná, de que ellos no tienen piel en la lengua para hacer las cosas. Ellos son personas muy decididas, muy lineales, muy con sus ideales y su forma de seguir. Han trabajado así durante muchísimos años y por eso se ha mantenido ese grupo. Ellos no tienen nada que ocultar y las cosas lo hacen de acuerdo a como ellos entienden que son. O sea, ellos nunca se han vendido como otro tipo de personas. Ellos prefieren ser los malos de la película, como dicen antes de ellos, pues tirar a la basura lo que ellos han creado y como ellos son. Ahora, voy de lado a una parte de lo que mencionaba Angel, de que no veo la necesidad de tumbar la canción. La canción, si no está promulgando de que algo en contra o apoyando a Donald Trump que diga la canción, no hay por qué tumbarla, si no, por ejemplo, ellos pueden después de ahí decir, mira, o por un comunicado de ahora en adelante no volveremos a grabar con Nicky Jam, por apoyar a estudiantes, no nos desligamos del pensamiento de Nicky Jam, de en cuanto a Donald Trump, nosotros no apoyamos eso, ni nada que ver por no quitar la colaboración, porque ya es algo totalmente distinto porque lo buscaron como artista, no por los pensamientos ideales que él tenga.